¡Niou! ¡Niou! ¡Patapotopapa! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¡Es hermosa! ¡Preciosa! ¡Noche! Rubén Peña Yulú Martínez, hoy va llegando a los que llegan tempranísimo Mario José Ceredón, buenas noches Lian Lucan Jorge Miranda, Marco Feliciano ¿Cómo están? Emerson Luis Diego Andrés, Formeli ¿Cómo están? Ahí les estoy saludando. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Esta noche es especial Esta noche es tremenda Esta noche os están jugando un buen par de veces a las viboritas de Nokia Nokia A la viborita del Nokia porque no podía ser de otra manera no podía ser más épico no podía ser más épico votaron porque juegues esta noche y yo cumplo ¿sí? Buenas noches Muchas gracias por compartir Enrique y Kurogane Erick Rusa en mesa Enrique y Marín Muchas gracias por tus estrellitas Estoy muy bien Buenas noches Muchas gracias Te escribí ¡Chau! Hola, Ani Como se escucha de fondo Tenemos música en beats música chiptun música retro retro, retro, retro retro porque el día de hoy es retro es la viborita ¿me entienden? O sea, la viborita necesita música adecuada me comprenden para mantener esta emoción esta acción este drama que contiene un juego tan tan jugabilístico como la viborita gente o sea, es la viborita más respeto por favor Bueno Bueno Comencemos sin más preámbulos Muchas gracias Muchas gracias Mateo Parra Muy bien, novio espero que vos también andes súper bien Bueno Vamos a a comenzar Vamos a comenzar esta página que era la más parecida a la viborita del celular que encontré ¿sí? Así que vamos a darle Voy a tomar un poco de agua de agua y le damos Ah Dice Son mis primeras son mis primeras son mis primeras y no pienso desperdiciarlas Quiero que digas llámete cua saña No lo voy a hacer Muchísimas gracias por haber tus primeras sesquellitas pero no lo voy a hacer Muchas gracias Gerardo Trujillo por todas sesquellitas Ten que me macha Bueno ¿Están listos? ¿Están preparados? ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Me te paro! Bueno Como saben este juego es un clásico A ver no es exactamente y no tiene la misma pinta que el original pero si se da la misma jugabilidad si me choco contra las paredes me muero no es que las atravese si sigo para el otro lado si me choco contra las paredes me muero y si me choco contra mi cola me muero ¿sí? Así es fácil Lo probé hace un ratito y está bastante divertido Recomendadísimo, gente ¡Wa! Pero no recomendado para para gente que se tiltea ¿sí? Para gente impaciente y demás como yo ¡Chao! Muchas gracias a Miguel Martínez por compartir por el momento puedo leer las compartidas y un poco los mensajes porque no es como que ando en una parte muy complicada ¿Se imagina que lo doy que doy vuelta al juego? ¿Se imagina que doy vuelta al juego así y todo? ¡Wow! Sería genial ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Hola Brian! ¡Javier! ¿Cómo estás? Mira Brian me hiciste perder la comidita Me hiciste perder la comidita ¿Qué tiene Otaku? Dice ¿Esta Otaku tiene nombre? ¿Sí? O sea más respeto por favor Muchas gracias a todos los que están compartiendo muchas gracias por compartir José Roberto muchas gracias Muy divertido Gameplay de calidad Todos los otros streamers jugando Free Fire jugando Call of Duty jugando Pupshie Sí Nemo juega a la viborita del celular Es es un gameplay de calidad gente ¿Alguien sabe cuándo es un gameplay de calidad? Con solo verlo Con solo presenciarlo ¡Oh my God! Y no me morí todavía ¿Eh? Todavía no me morí Voy como como es como un modo pro ¿No? ¿Y eso que estoy hablando? Se nota el 4K Full HD Sí busqué la página que mejor se viera porque como saben el juego de la viborita es bastante baja calidad tiene Necesito que ya se lo meten Kwasai No voy a decirlo Toño Muchísimas gracias por tus estrellitas pero no voy a decirlo Uy No lo voy a decir Los que conocen mi directo saben que yo no digo nunca esas cosas Y no las voy a decir jamás Muchísimas gracias de todas maneras ¡Aú! Que única y detergente Más vale papá Más vale papá Siempre única y detergente ¡Wow! No perdí ni una todavía No perdí ni una Ay ¿Se imaginan que lo gané? Saludos Gerardo Trujillo Muchísimas gracias por tus estrellitas Josmar Bailón me dijo algo pero no lo puedo leer Lo tengo cortado por la... ¡Oh! Casi me muero Lo peor es que estoy estoy como como que reacciono lento como Uy no he encontrado la comida como que mis reflejos dejan mucho que desear así que la verdad que no sé si voy a poder ganarlo a la primera sin embargo voy a dar lo posible para que este gameplay de la viborita sea épico sea épico y la manera que sea épico es ganándolo por supuesto señores a ver acomodo un poquito mejor el teclado a ver si acomodo un poquito mejor el teclado puedo tener mejor rendimiento en la viborita ¿me entienden? es toda estrategia jamás pensé que vería una loli jugar un juego como este dicen niña ¿dónde está tu mamá? ¿quieres un peluche? ay qué lindo que pienses que soy una niña 22 años chicos mira esos gráficos papá ¿les gustan los sharks que le instalaron a la viborita? estoy buscando todo el día sharks para la viborita sharks bien realistas pero bueno estos son los más realistas que encontré chicos como pueden notar se nota bastante bien el detalle de las escamas de la viborita se nota bastante bien pero por la no lo puedo ahorrar más la comida oh my god no sé ni siquiera dónde está ahora ah está acá oh es una drick como hoy cuando me pasa eso jugada arriesgada jugada arriesgada ahí va no casi 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 oh my god casi jugada arriesgada papá jugada arriesgada no ahora ya no eo no campee dice mateo no chicos me agarraron campeando en el battle royale y viborita y viborita hijo de tu madre no me vas a ganar hasta que hasta que no le gane no me voy en realidad si me voy a ir dentro un par de horas pero me voy a ir si lo puedo ganar antes de de que pasen las dos horas me tienen que me tienen me tienen que considerar la pro gamer del mundo gente a ver esas h en el chat no esas h en el chat gente osea este va a ser un momento épico yo nunca vi en nadie que de facebook gaming que gane la viborita osea hoy hay que hacer historia papá hoy hay que hacer history let's make history que hacen 2000 personas viendo a alguien jugar a la viborita me pueden explicar chicos estaban muy aburridos esta noche no tenían nada que ver en youtube su streamer favorito no se conectó que se ponen a ver una loli jugando a la viborita un pequeño aporte oh my god no puedo leer no puedo leer el mensaje entero muchas gracias a todos los que están compartiendo me han compartido en un montón thank you brimant ya ahí está oh si es mucha nostalgia gente cuando era lo único que podía jugar en el celular no recuerdo si había otro juego además de la viborita pero creo que no y duró varios nokias hasta había una una viborita en 3d que estaba súper chula me encantaba la viborita 3d pero más allá de eso no había muchos juegos que se podían jugar en el celular el celular era para llamar mandar mensajes y usarlo de martillo y usarlo de martillo también no faltaba tú eres mi streamer favorita dice con 69 estrellas nice muchísimas gracias Mateo Parra qué bonito o sea que por eso o sea que por eso estás viendo mejor a la viborita muy buena elección la verdad tú eres la segunda opción de los de en vivo ay qué feo eso suena horrible soy la segunda opción de ustedes gente no y yo que quería ser la primera y única no llegaste al putaje máximo que es 999 ganas o así no o sea yo creo que se gana se gana cuando llenas toda la pantalla no no pero yo te lo había dicho pero yo te había dicho que ya no Toño ya le había dicho que no chico y volví a recargar para volvérmelo a decir no increíble este chico eh no acepto un no como respuesta pero bueno nada que hasta allá le estoy agarrando la mano eh me están subiendo los reflejos a mil en cualquier momento activo el sharingan gente y esto se da vuelta esto se da vuelta no quiero decir gracias por existir muchísimas gracias roman madrid muchas gracias por tu apoyo vos si no me vas a decir que soy la segunda opción que feo eso que feo la actitud hey ya estamos ya estamos casi como hace un ratito ya estamos casi casi como un ratito nice reinegándose oh my god oh my god este juego tiene acción este juego tiene pasión tiene suspenso tiene tiene no sé que más tiene thriller que más tiene saludos a sergio luna de parte de showman muchísimas gracias por todas estrellitas gracias chicos por mirarme thank you unica es única oportunidad uy saqué dos gratis ahí única oportunidad en la vida que van a poder ver una loli jugar la viborita porque dudo que esto lo vaya a hacer otra vez en mi vida lo dudo bastante de hecho dudo bastante que pueda jugar a la viborita por dos horas otra vez en mi vida luego este gameplay voy a odiar a la viborita porque solamente voy a morir un buen buen de veces un buen de veces tiene tristeza cuando pierdes bueno chicos la vida se gana a veces se pierde pero lo importante siempre es divertirse y pasar la piebla y reírse de las desgracias gente porque si no te reís de las desgracias ¿quién se va a reír? ¿de qué te vas a reír? ¿solamente de las cosas buenas? si solamente te reír de las cosas buenas es porque sos una aburrida no no te enojes no te enojes no te das cuenta no te das cuenta que si te enojas me pasan las malas vibras para la viborita ay justo ahí se tenía que meter la comidita vamos a dar de toda la vuelta al mundo no oh my god oh my god oh my god ¿por qué la comida se mete a estos lugares? me hace dar toda la vuelta ya estamos casi como hace un rato gameplay gameplay de calidad quality gameplay un pequeño aporte saludos muchísimas gracias saludando elías guerrero rodarte aporto 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 casi me muero la esquivé a la comida la esquivé la esquivé muchas gracias las donaciones me ponen bien estúpida esquivo las cosas a quien más le da nostalgia a ver este jugar este juego yo la verdad que me llena de nostalgia aunque no sea la versión original igual si es muy ese color verdoso horrendo que tenía la pantalla de los celulares no te decepciones este chico se enoja se decepciona pero lo quiero un montón igual oh my god por qué por qué he evado la comida no la comida la tenés que comer no tenés que esquivarla oh oh ya vamos mejor que antes eh ni me di cuenta ya vamos mejor que antes la práctica hace al maestro me van a decir la sensei de la viborita miren 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 esta prosidad papá hoy se da vuelta la viborita les juro que no jugaba la viborita desde que era un feto básicamente pero el día de hoy el día de hoy voy a demostrar que no se necesita ser experto para ser un gran artista gente no hay que ser experto para ser un gran artista no tiene absolutamente nada que ver pero algunos entenderán la referencia hola hola saludos conquistador como estas que pro hola estoy por primera vez de que es el juego oh estos chicos estos chicos son tan jóvenes yo no entiendo como hay uno 7k de personas viendo esto y cuando jugamos dark souls éramos 400 no más es verdad chicos jugamos dark souls que es un juego súper copado súper difícil triple a hay 400 personas nada más llámate kudasai sonrisa con cuernos llámete kudasai lo digo pero lo digo con la voz seria ay no no me quiero arriesgar no me quiero arriesgar vamos a lo seguro como en el minecraft ah pero si giré no no me importa no me importa yo le sigo dando muchas gracias a nada rosa por compartir ay no 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 hoy se gana la violita pero lo les juro ahí volví a girar les juro que estoy girando oh my god o sea giro la cosa esta es la que os va a fallar eh no esas h's en el chat gente por cierto para los nuevos acá no decimos h digo acá no decimos f decimos h si para todos los que digan f acá no se dice f eso es para los chicos no tan cool ah porque decía o sea la f es cool chicos si pero pero bueno ya esta un poquito gastada no no importa no importa no necesito tantas h's no necesito tantas h's porque este juego se gana hoy tengo tengo determinación gente como en el under pero hay que tener determination somos casi dos mil personas viendo nostalgia 3PD tú eres mi única opción oh que lindo ay pero me ves porque soy tu única opción no me ves porque soy la mejor ay no ya esta andate we se quejaba por todo muchísimas gracias thank you que dice h voluntad de hierro si literalmente tengo voluntad de hierro no no hijo de tu madre no me vas a ganar no me vas a ganar la tercera es la vencida como dice pepita pistolero no nada que ver nada que ver porque a mi hay concentrarme ni me moda focus ni me moda focus un poquito porque si no me concentro pasan estas cuestiones si hay que poner h de nuevo porque me voy a morir me voy como 3 veces seguidas una vez que uno muere muere varias veces no 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 toño por favor toño apareció un montón tu apoyo con las estrellitas pero no eso esta mal pero si giré les juro ay no le entiendo no le entiendo este juego no le entiendo el juego les juro que giré les juro que giré o sea pero de panita gente les juro que giré a ver esta muchas gracias las 50 estrellitas de John Mark que honor ay ay a ver yo giro les juro que estoy partiendo el teclado a la mitad mi teclado ahora mismo está llorando y sufriendo y gritando aunque aunque no se note está gritando de dolor mi teclado pero les juro no gira el hijo de su madre y no gira y lo toco al tiempo lo toco al time muchas gracias a José por compartir acuerdas compartiendo un montón pa 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 thank you llore sepai cuidado cuidado con la viborita cuidado cuidado con la viborita cuidado cuidado con la viborita aplausos hermanos mientras juega la viborita por llore muchas gracias oh un chico ganado por todas estrellitas llore te aprecio un montón mate estuve super durmiendo mal comiendo mal y hoy también dormí mal pero comí bien y me estoy tomando una vida energética quizás por eso pensás entre comillas que estoy fal oh my god eso estuvo bueno quizás quizás por eso pensás que estoy como falsa entre comillas pero no es que estoy falsa sino que estoy más energética de lo normal y ya está cuidado cuidado con la viborita notas musicales notas musicales gente muchísimas gracias llorí thank you me man chau fue se fue un montón de gente cuando perdí que que mala onda que mala onda solamente me quieren en las buenas y nunca en las malas mala ahí mala ahí papá mala ahí mala ahí no me importa no me importa siguen hablando como 1200 personas viendo lo parece sorprendente cuánto vamos 20 minutos de jugar a la viborita impressing impressing hola matías cómo estás casi me muero casi me muero por saludar ay eso está súper complicada me pongo modo mono pero si giré oh my god oh my god no 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 hijo de tu madre hijo de tu madre lo peor lo peor es que me abroca porque no es que perdí por falta de reflejos perdí porque no giró y estoy torturando mi teclado a causa de intentar que gire bien mi teclado está sufriendo está llorando está gritando me entienden cuántas muertes vas qué manca hice y bueno a ver bonitas juergos y que se te trae el teclado hijo de tu madre hijo de puerta a ver qué manca pero pero ustedes no entienden ustedes no entienden que la intención es lo que cuenta ustedes no entienden que la intención es lo que cuenta además eso que dice que soy manca es porque porque nunca jugarán a la viborita gente este juego es más difícil que el cuphead y el large souls o sea no ven como hay que esquivar no ven estas curvas rápidas y furiosas por favor gente más respeto más respeto a la viborita están subestimándola al decirme manca porque están diciendo que significa que la viborita es fácil y la viborita no es fácil es difícil es difícil es difícil es difícil no mentira si está fácil no está fácil no está fácil no está fácil no está fácil les voy a pegar a todos los que digan que está fácil ok les voy a agarrar con un palo ahí con con el cinto ¿sí? deja de esquivar la comida es estrategia papá si esquivo la comida dura un más tiempo viva no sé si te das cuenta no es mira 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 ahora mira mira con el esquivo mira con el esquivo mira 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 el esquivo dice que está easy pero como que está easy lo dice para que les peguen con el cinto tan que 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 fetiches raros que traen ustedes gente no ay no oh my god oh my god oh my god oh my god quieres decir boquita el más grande papá boquita el más grande papá boca yo te amo siempre te sigo a todos lados de corazón ponga más huevo porque a boca lo queremos manda un saludo a la geormi porque ¿a la quién? a la geormi con a la geormi entendí no no yo voy a leer a la geormi salud a la geormi o sea no entendí geormi y si lo dije mal lo siento mucho pero no se no se no se escuchó bien el bot el teclado ya me tengo literalmente mi teclado está sufriendo a causa a costa de una buena causa y no gira la viborita o sea les juro que todas las veces que me morí giré está easy y ahora pateame hijo de tu madre vení para acá que te voy a golpear con la punta de la bota con la punta de la bota no uso botas uso como guillerminas pero no importa te voy a te voy a patear con la punta dura de la bota me voy a poner las botas que tiene Woody y te voy a patear en la cola o sea muchas gracias yo les empate te quiero mucho ya venimos vos podés hacerlo por lleguito vamos por lleguito papá ahora sí lo puedo hacer si es por lleguito sí por lleguito por lleguito sí papá ahora vamos a darle vamos a darle por lleguito o sea chicos ese era el incentivo que necesitaba no necesitaba que me digan manca esas cosas necesitaba que me digan que lo haga por lleguito chicos o sea tan difícil no era la petición ¿me entienden? por lleguito oh casi me muero oh my god oh my god oh my god no 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 que manca que estoy en serio ay puedo dejar de esquivarle la comida ah puedo dejar de esquivarle la comida ay dios si me estoy intentando hacerlo lo aseguro y cuando lo hago le esquivo la comida estoy esquivando la comida desde el año pasado más o menos no se preocupen está todo calculado la comida es del diablo después de todo no 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 ah ah Mateo Mateo deje de ver 69 estrellas no me vas a decir naisa cada rato ah ah por qué por qué no pero si hijo de tu madre mal perro hijo de puerta puerta ese bicho de la cabeza se está comiendo sus neuronas no me estoy comiendo las neuronas si ella se muere yo me muero además no me digas bicho de la cabeza porque ese bicho soy yo soy Nimu si los que no entiendan mi lore no comenten los que no entiendan la historia detrás de mí no comenten si no lo podía comer la cabeza mi preciosa loli si esto no se cataloga como el mejor directo de un juego clásico yo ni de verdad no sé lo que le pasa al mundo ya sé lo que se puede no sé si será el mejor directo de un juego retro pero es un directo de juego retro así que con eso me alcanza a mí con eso me alcanza me alcanza o sea me hace feliz jugar un juego retro y que lo vea tanta gente eso sí que me hace súper feliz o sea es algo es algo insólito para mí porque los juegos retro están están infravalorados gente nadie juega juegos retro el día de hoy todos triple A todos juegos de moda pero nadie se acuerda de los pobrecitos pobres juegos retro sí que se merecen el mismo amor que tienen todos los demás juegos ¿ya jugaste Five Nights at Freddy's Remake? no muchísimas gracias Gabriel Vera por compartir acuérdense cuando me digan manca acuérdense que estoy leyendo comentarios compartidas y hablando mientras juego ok acuérdense cada vez que piensen que soy manca y que también estoy rompiendo el teclado y no gira la viborita esta está como están como los teclados del celular viejo es realista es realista porque los teclados del celular viejo los del Nokia eran súper durísimos los que tuvieron un Nokia lo sabrán o sea eran súper durísimos y tenías que apretar súper súper fuerte para que la viborita gire bueno en este caso también si no apretó fuerte parece que no gira la viborita la viborita deja de puerta ¿está bien? lo toqué al toque y no gira al toque pero claro para esquivar la comida si gira al toque es increíble esto 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 es de otro esto es de otro mundo gente haciendo cuatro cosas a la vez que grandes más vale papá siempre multitasking nunca y no multitasking básicamente ni me va bien la viborita la viborita creo que chocaré ahora pero le ven tuvo un montón de tiempo para subir para arriba yo le subí para arriba esto es una cosa de locos esto es una cosa de locos pero ¿saben qué? yo cumplo gente yo voy a estar acá hasta hasta que pueda avanzar la viborita todo lo que se pueda ¿me entienden? decía justo leí ese meme y justo me choqué me parece que me parece que me dio mala suerte el meme ese que me hicieron en el chat H gente una H por favor pero le ven tarda en girar pero les juro que me duelen los dedos de golpear fuerte el teclado no sé si se escucha no sé si se escucha cada vez que hago paca 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 le doy duro al teclado ¿eh? y no gira la hija de su no gira la hija de su madre para esquivar la comida sí uff voy a girar veo comida voy a girar antes de llegar a la comida y para la pared uy mejor me voy a chocar contra la pared así literalmente pero le ven ¿qué? bueno está bien ya está ya está ya comprobé mi punto la viborita no me quiere ver ganar la viborita quiere hacerme la difícil pero no ahora es personal ahora es personal la voy a engordar con la comidita hasta que hasta que en vez de ir en línea vaya rodando la viborita esta hija de su madre vamos a darle vamos a darle duro y hasta que mi teclado está agonizando el dolor básicamente también o sea mi teclado si va a estar agonizando el dolor ok hijo bueno está bien está bien lo acepto manca manca todo por unas patadas dice no no justo porque estaba leyendo los comentarios no lo leo más los odio los odio a todos ustedes una mentira no voy a seguir leyendo los comentarios porque yo no aguanto sin leer los comentarios animo animé favorito animo animé favorito animo animo ay no sé wey me salió el wey del alma porque soy argentina ay no sé wey dime tú wey animo no me deja ganar la viborita si me chocaste varias veces como te voy a ganar pero yo no la choco se choca ella sola pero le juro por por diosito y el espíritu santo que ella sola se va a las paredes y se choca literal es como este es como este capítulo de los simpsons no me gustan mucho los simpsons pero me vas a acordar que es como que hay una comida no recuerdo si había un pastel o que había y homero va y dice yo iré masticando no recuerdo yo iré haciendo ham 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 y si te como es tu culpa bueno esto es lo mismo la viborita dice voy a ir derecho y si tu teclado no llega a responder a tiempo es tu culpa bueno no muy mal hecho el meme pero ustedes me entienden muy mal muy mal planteo el meme la verdad que acción papá que acción nunca vas a saber cuando se va a chocar la manca esta nunca sabes cuando esta manca se va a venir a chocar ¿puedo parar de esquivar la comida? ¿puedo parar de esquivar la comida un segundo de mi vida? gracias gracias Nimo por no esquivar la comida es que Nimo el juego consiste en que tenés que ir a esos puntitos negros no los tenés que esquivar está bien Nimo está bien ya estoy enloqueciendo estoy hablando conmigo misma no sé yo puse no sé Mateo yo puse una playlist de chiptune nada más del género chiptune que es así todo como retro y y beat así que nada no tengo ni idea de los nombres de las canciones que están apareciendo la verdad hola soy nuevo bienvenido de Manuel Espinosa al directo tenkirimachá pa 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 aplau pa 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 bueno no, no aplau no aplau pa 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 dale, dale, dale dale se puede se puede bueno vamos avanzando ya estamos como el sexto intento o algo así o el séptimo intento no lo sé no los conté ¿alguien los contó a los intentos? dudo que alguien los haya contado pero quizás algún loco algún loco desquiciado se lo ocurrió por contar a los intentos oh my god oh my god como un esquivo oh my god ni siquiera en el cup esquivo tan bien gente ay no lo puedo creer no lo puedo creer esquivar el objetivo el juego ya vengo nimo y llegó mi tío costeño y quiere machetear a mi abuela no bueno Mateo cuídate mucho decíle al tío que 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 andás viendo un directo ¿sí? que después más tardecito se machetea a tu abuela dale mandale un besito oh my god perdí la cuenta después de 15 nada tanto no me tanto no me morí hijo de tu madre hijo de puerta hola soy nuevo ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cómo estás Robin? bienvenido al directo oh my god oh my god aparte que digo no si me la gané por manca ah wow wow tengo mando medidas energéticas para mantenerme despierta porque está un poquito complicado mantenerse despierta luego dormir tan mal y y jugar la viborita por un par de horas seguidas la verdad no es mentir dale Mateo ¿te agarró el Alzheimer? a Mateo le agarró el Alzheimer el pobre chico se olvidó que me seguía hace no sé cuánto no fue por eso fue por ir a acceso de velocidad esto es Need for Speed gente no sé si se dan cuenta pero es Need for Speed con gráficos al mínimo o sea si vos te descargas Need for Speed y le bajás todo a low te sale esto gente le sale esto va muy rápido va muy rápido la verdad y estas estas basuritas que aparecen en la pantalla son las metas de de Need for Speed ¿no? o sea vas rápido y ganas la meta también este juego te aparece si le instalas Shards al Minecraft porque miren los gráficos que trae entonces entonces me estoy contradiciendo pero básicamente eso chicos o sea no sé si se dan cuenta pero es todo cuadrado cuadrado es Minecraft ¿sí? todos lo sabemos y yo que juego casi siempre wow que juego muy seguido Minecraft entonces todo tiene relación todo tiene correlación en esta vida nada es porque sí nada es porque no saludos bienvenimos si no te da la coronavirus entonces no te saludo código candamil ¿por qué hacen spam? ¿por qué hacen spam? chicos saben que es van el spam ¿no? seguramente algún bot ya lo banea ese chico que hizo spam Mateo yo no hablo de temas políticos en mi stream la verdad hablo con mi círculo privado sobre política pero ya de ahí no salgo hay privados así a la VIP la chica pero si no no hablo de política en público porque si querés ganarte enemigos es la mejor manera hola ¿cómo estás Zoroni Espinoza? muchísimas gracias por tus estrellitas también a vos Mateo por todo tu apoyo y tus estrellitas o que me estés diciendo puros memes porque yo no sé yo no sé Mateo si vos sos un seguidor ya a este punto no sé si sos un seguidor o sos una persona con ganas de de regirte de mí con mucho dinero la verdad quiero pensar quiero pensar que sos una persona que disfruta mis directos Mateo oh my god oh my god oh my god eso estuvo eso estuvo intenso papá eso estuvo intenso me encantamos se van yendo se aburren no no me importa si quedan dos personas mirando no me importa no me importa me van a tener que ver jugar los que quedan si yo yo dije dos horas de dos horas de viboita son dos horas de viboita y se respetan y llevamos cuarenta minutos no puedo creer se pasó solo súper rápido los cuarenta minutos oh my god no sé si vieron eso pero casi casi no lo esquivo casi no lo esquivo les juro les juro les juro por diosito que pensé que no lo esquivaba por manca pero no estoy mejorando porque la práctica es el maestro charlas motivacionales de enimo cuando sientas cuando te sientas súper inútil en la vida no hijo de tu madre te odio cuando jugamos minecraft dice aquí se están hablando de ustedes ah bueno yo te iba a responder pero Kevin hola ¿cómo estás? acuérdense here we go again gente here we go again acuérdense que compartiendo directo me hallaron un montón yo soy las dos te amo novia ok me querés joder me querés joder tenés dinero y disfrutas mis streams bueno me parece más que perfecto la verdad estoy muy feliz muchísimas gracias Mateo muchas gracias por el apoyo el apoyo el apoyo el apoyo el apoyo ¿cuántas veces han muerto? yo perdí la cuenta pero dicen que 15 veces pero nada que ver yo creo que voy muriendo 9 veces a lo mucho yo creo que voy muriendo 9 veces por cada vez que muera debería ser un reto pero no se me ocurre cuál gente por cada vez que muera debería ser un reto a ver si no lo no les aseguro que lo vaya a hacer pero digan retos en el chat que podría ser y si me gusta alguno lo hago cada vez que muera dale pongan sus retos en el chat y si me gusta alguno lo hago no pongan retos atrevidos ni pervertidos porque se vienen muteados y baneados ok o baneados va pongan retos tranquilos si chicos si siguen gritando voy a morir de ternura ay gracias un salto mortal dice llamas a Toby por discord ese me gusta aunque yo creo que Toby está en clase ahora mismo pero me va a tener que contestar el hijo de su madre esta versión nunca me lleve muy lojos ya me mató y dice comer un huevo cruda no huevo crudo no me va a dar salmolela o algo así además que constata que estoy comiendo huevo cruda a ver oh si que juegue Doom yo ya juegue Doom hace unos par de directos ay porque la esquivo a ver que más pasate el Minecraft no pero tiene que ser un reto express chicos no un reto que dure 5 horas parangaturu parangaturu parangana parangatiriminicuaro muchísimas gracias por tus estrellitas mateo te reto dejar de meterte donde no te llaman metiche pero donde me metí oh my god oh my god oh my god si te volvés colaborador puedes entrar al Nimus server al toque roque muchísimas gracias por tus estrellitas Dios lo sé cada que pierdas grita la primera palabra que se tenga a la mente oh esa está buena creo que voy a hacer decir una frase que tienes ya pasado mañana chicos vamos a estar colaborando con senpai muchísimas gracias gracias a ver a una espinosa por tus estrellitas te reto que me limpies el cuarto no ya es suficiente ya es suficiente limpiar el mío por favor todas las medias duras que va a haber en tu cuarto mateo bienvenido 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 a los colaboradores acuérdate de chequear el grupo no no acuérdate de mirar el grupo de los colaboradores para chequear el IP del server y demás y poder ingresar si tenés que dejar tu nick en bueno seguí los pasos que te marcan en el grupo oh my god oh my god oh my god que es que pierda en el directo o algo al hacer que te diga en el chat bueno dale voy a hacer eso cuando pierda voy a decir con voz tierna algo que me diga en el chat o o si nadie me dice ah o puedo decir la primera palabra que se me pase por la mente por ahora no sé por qué pero se me pone la palabra que me dijo mateo para tener mi cuaro literalmente la estoy repitiendo en mi cabeza por alguna razón pero hijo de tu madre miren cuánto tardó en doblar y eso que le golpeé no sé si están atentos al sonido le golpeé antes y no había doblado cada que pierdas escucha escucha un minuto del tema de shrek all stars de smash mouth cara revolviéndose de la red esa es buena esa es buena esa es buena Sebastián muy buena esa puede ser esa puede ser somebody wants told me the world is gonna roll me I am the chapter in the shell no chicos eso no literalmente desde que empecé directos hace como cuatro meses me vine pidiendo lo mismo y jamás lo dije excepto en el directo prohibido pero más allá de eso literalmente nunca porque no no me gusta o sea no me gusta es profanarme a mí misma chicos y yo no me profano a mí misma además me da cringe chicos me da mucho cringe eso demasiado o sea literalmente si yo me escuchara diciendo eso me moriría de la vergüenza ajena y eso que soy yo misma y como no me quiero dar vergüenza ajena no lo hago chicos bienvenido a los colaboradores de que me cha te aprecio un montón no sé si siempre digo mal tu nombre pero un 2 un 2 lo único que me puso fresca fue la bebida energética mateo literal lo único que me puso fresca fue la bebida energética que me tomé que me estoy tomando medio litro de bebida energética teo al lado mío porque no dormí bien y encima tuve un viaje de como 4 horas así que anduvo jodida la cuestión el día de hoy que pedo con la bosa la verga es hombre si papá me dice roberto roberto bolaños a su servicio señor hey soy yo no no voy a decir nada porque cada vez que digo algo acerca de lo bien que me está yendo pierdo mejor mejor no digo nada acerca de mi estado actual del juego porque voy a perder me sale mal hay que hay que actuar hijo de tu madre iba super bien eso me pasa por hablar mi anime favorito es toda la saga de naruto básico pero es así mira te tiras pirado porque cambiamos el link pronto lo vamos a estar actualizando en el grupo perdón por la molestia pero pero eso lo actualizamos al link así que lo vamos a estar actualizando en breve al link de discord por ahora tené paciencia y esperá a la notificación así que actualizamos el link o si no que te lo pase algún miembro pero no sería lo ideal porque prefiero que pasártelo yo ok yo espero descuida dale tranqui tranqui que juego es eso animo ay chicos en serio son tan jóvenes porque para no conocer este juego tiene que tener al menos no sé 14 o 15 años el gusto es verdad perdí perdí eso significa que tenía que tenía que decir una palabra una frase aleatoria de chat bueno chicos digan frases aleatorias que no sean ni a nicha ni a metecudasai para decir muchísimas gracias sebastián dianessi por tus estrellitas giovanni peralta muchísimas gracias por tus estrellitas un saludo enorme bueno chicos una frase de chat para que yo diga bus tierna me da grillo ok pero el reto el reto es el reto papá me la banco pero es que tengo la nariz tapada así como no hijo de tu madre tengo que decir dos frases tiernas tengo que decir dos frases dos frases ay su madre va muy rápido el chat es un papullo su cara estallada por los mimísimos ángeles eso me gustó la voy a decir ok la voy a decir eso papucho esperece bueno che che no te enojes no te enojes ahí va y disculpa por distraerte para que mueras yo me enviciaba con esa serpiente cuando era no puede muchísimas gracias Dios yo soy bateo para ahora si lo decís es su papucho su cara está tachada por los mimísimos ángeles listo ya está y otra frase más porque básicamente he perdido dos veces listo ya está dije las dos frases por morir dos veces con voz la voz más tierna que me sale hasta el momento bajada guacho bajada cagón bajada guacho bajada cagón esa no me va no me va a salir también debo la voz ronca hola onichan dice ¿por qué onichan? no me vengas así te cuesta por esa voz chillona me cuesta demasiado de hecho forza un montón la voz para hacerla pero si doblé otra más otra más otra más ¿cómo puede estar pasando esto papá ¿cómo puede estar pasando? José Juan bienvenido a los colaburadores bienvenidísimo a un otro día a checar el grupo de colaboradores dentro de poco vamos a estar yo ya hoy aprendí cómo hacer directos para colaboradores así que escuchen aviso para todos los colaboradores esta semanita se prenden esos directos exclusivos para colaboradores voy a intentar hacer bastantes a la semana no sé cuántos su madre su madre pero voy a intentar hacerlo por lo general va a ser de noche bien de noche tengo que decir otra frase más harían una frase para decir con voz chillona a ver ahhh nico 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 ní sí nico nico ní no ahhh 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 Bueno, ya que tanto Dicen que iba a decir nico 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 Pero en serio No estoy de acuerdo con esto No me sale, no me sale No, no me sale, no me gusta No me gusta cómo me salen esas dos No sé, ustedes lo pidieron, gente Esa es más cortita Pero el ara ara tiene unas connotaciones Un poquito llametecudasayenses Un poquito nichayenses Así que no lo voy a volver a decir Muchísimas gracias por compartir Nami Marshall Genial, hermosa, dice Gracias, qué bueno que te haya gustado, Sebastián Di, no sé quién sos Pero te voy a recabar a piñas No sé quién sos Pero te voy a recabar a piñas No, yo sabía que yo No iba a doblar a tiempo Este hijo de su madre Bueno, ya dije la otra frase No Que digas Ate, ate, ate ¿Quién es Nemo? ¿Quién es Nemo? ¿Quién es Nemo, chicos? ¿Me pueden explicar quién es Nemo Y qué hacen este stream? ¿Me pueden recordar quién es Nemo Y qué hacen este stream? ¿De qué se trata ese juego? ¿Yo saben qué? No voy a responder a la gente Que pregunte de qué se trata el juego Chicos, esto es cultura Literalmente Literalmente es cultura general Muchachos ¿Cómo no van a conocer este juego? Si no jugaron este juego Es porque No sé Si no jugaron Ni lo conocen O sea Yo no le entiendo a la gente Que no conoce este juego En serio Uno se sorprende Con cada cosa Cada día O sea Podéis no conocerlo Pero al mismo tiempo No podéis no conocerlo ¿Quién es Nemo? Y porque es el amor De mi vida La confidí Pensé que me ibas a barrear de nuevo Hijo de tu madre ¿Por qué? Porque ese tiempo de reacción Bobo que tenés Iba a ser una palabra Horrible Pero me acordé Que estaba en Facebook Gaming Ahora, 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 ahora Tiene un tiempo de reacción Horrendo este juego Pero no se dan una idea Del tipo de reacción Horrendo que trae Está como en modo Bien difícil Porque Tarda en doblar Ay Y yo que me Y yo que me paso Las comidas de largo Me encanta Bueno Para el que no conozca La viborita Para que no conozca La viborita Es Un cuadrado Que camina Y agarra puntitos Y se va estirando Nada más O sea Ciencia básica, gente Ciencia básica Nokia fue un teléfono Muy fuerte Tenía buena pila Y no llega el resto Del comentario Pero sí, es verdad O sea, la pila Duraba dos millones de años O sea, literalmente Podías dejar el teléfono Tirado a una esquina Apagado por años Que luego Lo volvías a encontrar Años después Y seguía con pila Después Ese teléfono Se te caía Desde un piso 20 Y cuando lo ibas A buscar Desde el piso 20 Yo no barbeo Grossera Enojado So pasivo agresivo Mateo No te voy a mentir Y cuando ese teléfono El Nokia Se te caía De un piso 20 No solamente Que no se te rompía Sino que cuando Lo ibas a buscar Estaba mejor que antes Literalmente Se te reparaba Con los golpes Era como que Tenía men Ni gente Era como que Traía el librito De men Impuesto Ese teléfono Se reparaba Solo Gente Y para Y encima Para hacer eso De pastel Traía unos Ringtons Traía unos Ringtons Pero que no te das Idea La verdad La verdad Los ringtons Que traía el Nokia Son mejores Que muchas canciones Muchas canciones Que están sacando Artistas Bendy Gente Prove me wrong Hagan mi Cambiar de opinión Porque no van a poder Intenten hacerme Cambiar de opinión O sea Hay ringtons Del que los podrían Poner en disco Gente De lo buenos que están Como ese que se O sea No se podía pedir más Era el cielo Tener uno de estos Y ahora si viene gente Y me dice ¿Qué es la viborita? ¿Qué es la viborita? ¿Te perdiste? Una etapa de la humanidad Maravillosa Si no sabes Lo que es la viborita Una etapa Del gaming Retro Maravillosa ¿Por qué te sonrojas? Me sonroje Porque me dijeron Algo muy bonito Así soy Así soy Tengo el corazón Tengo el corazón De una hormiguita Me pongo Me pongo feliz Por cualquier cosa Y triste también Bueno Hijo de tu madre Miré como la Esquive Dios mío Jaja Los ringtons No puedo creer Que recuerdes ese Tan épico Si Pero no recordarlo Creo que De hecho es el único Que me acuerdo Creo que se llamaba Creo que me acuerdo El nombre y todo Se llama espionaje Si no me equivoco Se llama espionaje Ese ringtone Si me llevo Si eso es ya ser el nombre Real del ringtone Tengo una memoria De los dioses Porque la verdad No ¿De quién? De Mozart Es verdad Ok Tengo que decir Una frase Con voz tierna No La verdad Debería poner Somebody wants Tommy The world Is gonna roll me Pero Como no la puedo poner Porque estoy jugando La voy a cantar Somebody wants Tommy The world Is gonna roll me I am the sharpest In the shed She was looking Kinda dumb Que Ay No me acuerdo Nimo haciéndose La antigua Si soy Ah Soy más antigua Que muchos acá Chicos Tengo que decir Dos frases Tengo que decir Dos frases Canta I'm blue Nadie Nimo Juega un juego De 1980 Este chico Está exagerando ¿Cómo que en 1980? A lo mucho De 1997 Nimo No me quiero bañar Cansado Pero andate a bañar No seas muriendo No seas muriendo Mateo Más respeto Che Que ha dolorado Todo el chat Por favor Ay Mateo Ay Mateo ¿Cómo no te vas a ir a bañar? Por favor Más respeto Así que vos eras El que El que Pero valiosísima O sea Fuera del juego Es un objeto De colección Lo que tenés ahí Oh my god Qué sorprendente Traer uno de esos En 2020 A ver Frases para decir De manera Porque perdí Y soy un cacahuate Bueno Soy un cacahuate Listo Voz tierna Otro más Porque perdí dos veces Otro más Eh ¿Conoces a la Viri? No I don't know I don't know Yo tengo un Nokia En mi cajón Y prende Ay What the fuck En serio Gion En serio Gion O sea Esos celulares Por lo general Se quedan en una caja Y luego Esa caja se pierde Por arte de magia Y nunca más la encontrás Eso es lo que me sucedió A mí Hola Sora-chan ¿Cómo andás? Di claro cielo Pero no mates a nadie Por favor Claro cielo Pero no mates a nadie Por favor Me gusta mucho Son rojado Claro cielo Pero no mates a nadie Por favor Esperá ¿Cómo decía El 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 tiktok entero? Ay Ay No me acuerdo Cómo decía ese tiktok entero Los quiero cantar entero Pero si lo hablé Con el culo Antes de tiempo Ahora quiero decir El tiktok entero ¿Cómo decía? ¿Cómo decía El tiktok entero? Espérense Eh Tiktok Shooky Eh Eh Pará Claro Claro si era Pero No me acuerdo No me acuerdo Cómo era Ese tiktok Ah 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 Ese Ah Ah Sí Ese novia que tenía un montón de colores Y tenía una super linterna Que te dejaba así Y ahora activamente Para ¿Cómo decía? Espérense No te digas Yo que es muy feliz conmigo Ah que sí mi amor Claro cielo Pero no mates a nadie Por favor Dime que no soy tan mala Al menos tú No has hecho de explotar A mi familia A mi puta cara Oh yes Solamente me salió horrible Pero Bienvenido a los juradores Javier Enrique Muchísimas gracias Por todo apoyo Continuemos Continúo Claro cielo Pero no Mate a nadie Por favor Claro cielo Pero no mates a nadie Ni me dijo una mala palabra Qué mala palabra Dije Que es ser colaborador Y por qué necesito ser una Mirá Ser colaborador Es ser re capo Básicamente Y necesitas ser uno Porque sos re capo Básicamente Y entra como En tu estatus Entra como Sos re capo O sea Vos mateos ya De por sí Sos re capo Entonces Si te haces colaborador Vas a ser capo Más dos Viste cuando subí De nivel un arma Que si Esta que es un arma Sobre otra arma Se te hace más dos Bueno Como vos ya tenés El título de capo Entonces vas a ser capo Más dos ¿Me entendés? Entonces vas a tener Más stat Y bueno No te vas a morir En el end Por culpa de un enderman Básicamente En eso consiste Ser colaborador Y después ya tenés Otros beneficios Pero eso no importa No importa No importa que vas a ser re capo ¿Me entendés? Es cool Hacerse notar Dice Es verdad Además los colaboradores Traen un texto Marcadito En azulito Todo enorme En el chat Guarda 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 Y en el futuro Cuando Facebook Termine el tema De Estar inactivo Por la pandemia Van a haber Stickers Stickers Para los que crean Colaborador ¿Sí? Stickers especiales De Nimu O sea Stickers personalizados Míos chicos ¿Sabes lo que es eso? Es la gloria Voy a poner stickers Super Super VIP VIP Sí Bien VIP Bien 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 de la alta sociedad Ahí El señor francés Con su Insignia De colaborador Y todo En azulito ¿Qué más ¿Qué más querés Para destacar? No sé Haz como Pikachu Si pierdo en esta Voy a ser como Pikachu Pikachu Uy Les spoileé Les spoileé Juegas Doki Doki El tema de Doki Doki Me lo pidieron un montón Un montón Un montón ¡Luis Dura! ¡Que me dio! ¡Cula! ¡Pura! ¡Duris! ¡Tenki prima! ¡Chau! Acordate Luis Acordate Luis De revisar el grupo De los colaboradores Tienes acceso Ilimitado Al servidor De Minecraft En el que va a haber Un evento muy grande ¿Sí? Con Premios en dinero Hola Animo Que piensa Sobre una posible Colaboración Con el senpai De Soy Unog Matando Al dragón En Minecraft Os da También Muchísimas gracias David Calvillo Sansón Muchísimas gracias Mira Yo Soy nulo Tengo agregado Un whatsapp De hecho Ya hablamos Y ya regalamos Todo pero la colaboración Sí ¿Qué va a ser Pasado mañana? Lo que pasa es que Hoy tenía una colaboración Mañana creo que tiene otra Un reto O algo así Y por eso no la pudimos hacer Igual mejor Porque me da tiempo Practicar Porque el reto Que tenemos Para hacer juntos Es bastante difícil ¿Eh? Eh Noto Noto que Soy algo buena En el Minecraft Y me Y vamos a hacer Un reto Un cachín difícil ¿Eh? ¡Woohoo! ¡Oh my god! Esquivar esa comida Nivel Dios Yo Nimo ¿Puedes catar de nuevo? I don't know Spoiler del reto No sé Yo no les spoileo nada Nomás les digo Que va a estar difícil Si eso es un spoiler Ya no sé Spoilerles sería Decirles cuál es el reto Eso sí sería Súper spoiler Pero no les voy a decir Nada Pero nada De lo que trata el reto Pero nada de nada A ustedes Vayan a comprobarlo Por su cuenta En el directo De pasado mañana ¿Sí? Compruebelo Por su cuenta Lo que vamos a hacer Con el senpai ¡Woohoo! Nimo la esquiva Comida Bueno chicos Ya les dije Si ustedes Cada vez que ustedes Piensen que soy manca Recuerden que estoy haciendo Cuatro cosas a la vez Leyendo comentarios Viendo compartidas Leyendo las estrellas Esquivando Y hablando con ustedes No sé si Son cuatro cosas Son más de cuatro cosas Así que Y además pensando En qué decir Porque hablar No es hablar No es que estoy haciendo Bla 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 Estoy pensando En qué hablar Estoy comentando Un video En directo O sea Dense cuenta Que requiere Suma concentración Y habilidades Motrices avanzadas Para lograr Esta hazaña Jugabilística La beca Así Eso estuvo intenso Papá Oh my god Eso estuvo intenso ¿Por qué? ¿Por qué Seguí vacía Comida? ¿Por qué? Esta la agarro En esta la agarro Lo juro Ahí va Oh my god ¿Cómo habla así? Yo sabía que había gente Que podía hacer voz así Pero wow Ay muchísimas gracias Qué bonito que te guste mi voz Hay mucha gente Que la cringe Hay mucha gente Que me trata de hombre Hay mucha gente Que le molesta Pero también hay gente Muy hermosa Y muy bonita Que le gusta ¿Sí? Eso es bonito Eso es That's cute Muchas gracias por compartir Benjamín Buentes Crisán Muchas gracias niños Por compartir Converse compartiendo Me ayudan un montón Wow Nimu Repetidas por favor ¿Por qué no vas a jugar Docky Docky? Uy lo siento Lo siento Perdón Me super colgué Ahí va Robin No voy a jugar Docky Docky Porque Básicamente Yo ya lo jugué En el pasado ¿Sí? Y supongo Que si ya jugaste Docky Docky Vas a entender Que es un juego Que solamente se juega Una vez Porque si lo jugas Otra vez Ya no tiene sentido La cosa es la sorpresa De la primera vez Que lo jugás Así que nada Hubiera sido genial Poderlo jugarlo en directo Porque trae ese screamer Que está solamente en directo Y un montón de cosas Más que trae el juego Que lo hace tan espectacular Como es Pero bueno Chicos Yo ya lo jugué Es una pena para mí Y a mí no me sale fingir Que no lo jugué Como wow Cómo me sorprende No, no, no No voy a andar fingiendo Que no lo jugué Así que Eso chicos Es más que nada Por eso que no lo juego Va No es más que nada Eso Es eso Porque no lo juego Ay, casi me muero Justo mire el chat ¿Puedes salvar? No, no Voy a salvar a tu amiga Alma Alma Marcela Ay, Dios No ¿Por qué son tan malos? ¿Por qué son tan malos conmigo? Dios santo Se pasan, eh Nimo Ahora después de ver tu animación Estoy pesada Haciendo que me digas ¿De dónde tuviste esa waifu? Qué falta de respeto, eh Qué falta de respeto Lo suyo Chicos Si tienen dudas acerca De mi persona De De mi Diseño De todo lo que tengan dudas Tengo un directo en Youtube ¿Sí? Tengo un directo en Youtube Respondiendo todas esas dudas ¿Sí? Que se llama Directo de preguntas y respuestas Vayan a mi Youtube Es Nimu Así como suena Busquen Nimu en Youtube Responde todas las dudas que tengan Hay un montonazo de preguntas respondidas ahí Por eso Por ejemplo Esa pregunta La respondí en el directo De Youtube ¿Sí? Que es una respuesta Y no respuesta Les voy avisando desde ya No es clickbait O sea Básicamente en el directo Digo que ese tipo de cosas No las menciono ¿Sí? ¿Por qué? Porque si las menciono No tendría mucho Se iría la magia Básicamente No está bonito eso Y por un par de razones más Casi Casi ¿Vieron eso? Oh my god No tenía la intención De faltar Alta respeto No Era broma No me faltaste al respeto Nimu Ya jugué a partijar Si no lo has hecho Te lo recomiendo mucho Oh no No jugué No sé ni qué es Oh casi me chocó ahí Oh my god Hoy viene La práctica Este es un claro ejemplo De que la práctica Es ser maestra Pero no tengo que hablar De lo bien que me va Porque si no voy a perder Como siempre Ni siquiera Eso me aparece la comida Oh my god No No Siguiré Siguiré ¿Cuánto vamos? 1 hora y 12 minutos Pasó súper rápido Yo creo que cada vez que hagas directo Hiao Hiao Feng Hiao Quieren que ponga Hiao Hiao Feng Hiao Ese bebé chido Eres muy linda Muchas gracias a ver todo Bueno me han dicho que cuando pierdo ya Como Pikachu Así que iba Pika Pikachu Pikachu Pika Pika Eso es lo mejor que me sale Perdón si hay mucho cringe Bienvenido Alberto Parra Aplausos y manos Bienvenido Alberto Parra A los colaboradores El chico no se podía quedar Sin su colaboración El chico es cool El chico es pro El chico es pulenta Así que Así que nomás se metió Colaboradores Parece que no aguantó más Esa billetera Y ese dedito Y dijo No ya fue Me voy a hacer colaborador Papá Si la puedo seguir jodiendo Animo un rato más Me voy a hacer colaborador Porque me caes bien Y Oh Muchísimas gracias Carlos Te aprecio un montón Todos son bienvenidos A esta comunidad De colaboradores Que cada vez se está haciendo Más grande Y más extensa Y más bonita ¿Le voy a estar de gracias a Porco? Nunca más le di gracias a Porco De hecho me lo intentaron Hacer de nuevo Y no le di las gracias No se las merece Porco No Nimo juega Doki Doki Salvation Entonces es un mod Oh Y es tan bueno Como el juego original Nimo ¿Por qué cabajos Me bloquearon los comentarios De directo hace un rato? Mire Si se siente que Si ven que se les bloquean Los comentarios Es porque un mod Los muteó ¿Sí? Si los muteó Es por alguna razón O porque pidieron Que iba a Onichan O porque pidieron Que Spamearon O porque me faltaron Al respeto Porque un mod Vio que hicieron algo Que no Que estaba fuera de lugar ¿Sí? Algo que no iba Los muteos No suelen durar mucho Suelen durar de 15 minutos Media hora O una hora Si, si Se van muy al carajo ¿Eh? Pero Eso Grande Nimo Algún día se ve tan mono Como Nimo ¿Por qué? ¿Por qué tan mono Como yo? Yo me morí Como 15 veces Oficialmente Como 15 veces Me habré muerto Oh my god Pero Igual esquivé Esquivé Como una diosa ¿Eh? Recién Esquivé Y duré Un buen ratazo Pero bueno Como les decía La práctica Sea el maestro Y el maestro Sea la práctica Una práctica No sé Ni qué estoy diciendo Pero básicamente Eso chicos Que morí Por el teclado ¿Sabes? Morí porque Que el teclado No reaccionó A tiempo No Pero Giré No sé si lo escucharon Pero giré Cuando muero Una vez Moro varias veces Bueno Dígame una frase ¿Sí? Me puedo Enferir Si Nimo Hice Krakatoa Krakatoa Listo Ya está Krakatoa Ya dije la palabra Kawaii Nimo ¿Puedes jugar Proyectiva? Uy Ay pucha Me voy a morir Eso no vale Porque estaba leyendo Los comentarios Carlos León Lo dije Y copiaba Muchísimas gracias Por volverte parte De los colaboradores Tienes que venir Me hechando Acuérdense Los colaboradores Tienen acceso Ilimitado A mi server De Minecraft Privado Tienen un rango Especial De De colaborador En mi Discord Que ya pronto Vamos a estar Estar realizando el link Así se pueden unir Y En adición A todo esto ¿Cómo se dice? En adición A todo esto Esta semana Vamos a empezar Con los directos Para colaboradores Y exclusivos ¿Por qué? Porque me enteré Cómo hacerlos Le tuve que preguntar A Imonek Soy un noob Porque él sí sabía Y yo no sabía Y la verdad Es que era bastante Rebuscado Cómo hacerlo No me iba a enterar Nunca Si no le preguntaba No Hijo de tu madre ¿Por qué? Le juro que giré Ah Bueno Una hora y cuarto Falta solamente 45 minutos De juego Ya me puedo ir Con la muñeca destrozada Les juro que me duele La muñeca Recién ahora le estoy dando importancia Pero Hace rato Me está doliendo la muñeca Es súper Nunca pensé Que sería cansador Jugar a la viborita El juego que menos Pensas Que te va a cansar Y te súper cansa Y te súper cansa La muñeca Por cierto Un aviso Para todos Lo que todavía Quedan en el stream Básicamente Yo no soy mucho De jugar estas cosas ¿Sí? Por ejemplo El otro día Lo que hice Bueno Hace un par de semanas Largas Ya hace como un mes O no sé cuánto Agarré Lo que hice Fue Intentar romper bedrock O sea Oh my god Justo Bienvenidos Soy Adonai Arcos A los curadores De que hoy Machado Muchísimas gracias Oh my god Oh my god Se están uniendo Un montón de colabores El día de hoy Estoy súper feliz Qué bonito Muchas gracias Derek Gallardo Y Willa Ha Por compartir No Muchísimas gracias En serio Por volverte Colaborador Son Adonai Bienvenido Bienvenido Ya, ya, ya Chiri Motokidoki Salvation Es muy bueno Y perdón por el spam Es que logres Ver el comentario No te das drama A ver Yo te voy a perdonar Pero mis mods No Mis mods Son mano dura Y por eso Los quiero un montón Me gusta que sean Mano dura Mis mods Los aprecio un montón Saludos A Caleb Saludos a Víctor Saludos a Toi A Fede A todos mis hermosos mods ¿Eh? También, obviamente A Jonal Jonal Excelente mod Tengo un montón De mods Tengo un montón De mods Y les agradezco a todos Por su apoyo También Siempre están ahí Para bancarme ¿Por qué eres tan kawaii? Oh, I don't know Igual ser kawaii O considerar algo kawaii Subjetivo Porque lo que es kawaii Para vos Puede ser No kawaii Para otra persona No sé si lo pensaste ¿Eh? Así que esa pregunta Es un tanto Un tanto Tramposa Saludos a Marco Ramírez Wow ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Por qué la vio esquivando? Como les decía El otro día Hice Loli vs Bedrock Que era yo rompiendo Una Bedrock Con un pan Evidentemente Yo sé jugar Minecraft Y yo sé que Una Bedrock No se puede romper Con un pan Pero lo hice ¿Por qué por los loles, gente? ¿Por qué sí? ¿Por qué puedo? Para que se vea Que nada es imposible En la vida O sea Agarro Y voy Y me puedo romper Una Bedrock ¿Por qué? Porque no es ilegal Porque no le hace Mal a nadie Y nada Hago directos Suelo hacer Me gusta hacer Este tipo de directos Así súper extraños Que son súper aleatorios O nada Jugando la viborita Por dos horas O rompiendo una Bedrock O cosas así El otro día Lo intenté Pero con el buscaminers Y no me gustó Esta canción Es de súper hexagon Le intenté Jugando a los caminos Pero no me gustó Me aburrió En demasía Uy, qué linda palabra Olala Señora francesa En demasía Me aburrió En demasía ¡Ah! ¡Hija, chitumadre! Tengo que decir Una frase de kawaii Jajaserito Estuvo buenísimo Encima nos pusimos En el directo De la Bedrock Nos pusimos A... A cómo se llama Filosofar Acerca del significado De la vida Y por qué La Bedrock Versus el pan Era algo Relatando la vida Como El yin y el yang Y la sociedad Y no sé cuántas cosas Estupideces más hablamos Pero fue muy gracioso La verdad Salieron un montón De chistes De ese directo Así que nada Me encanta cuando Salen con alguna idea Como esta Como... Nimo, juega la viborita O Nimo Cuando intenta romper una De las cosas así Súper estúpidas Me encantan La verdad Porque salen muchos memes Súper graciosos De estas cosas Es algo además A lo que No se atreve La gente Es... Quien agarra Y juega a viborita Por sobra No es porque La posibilidad Es súper única Y es tergente Pero, o sea Es la verdad chicos Yo nunca había Nunca había Una de las personas A jugar Dos horas de viborita La verdad Y esas desgraciadas Me mintieron No reconozco La referencia Así que no la voy a decir A ver Bueno Díganme alguna frase Para decir en voz tierna Porque acabo de perder Ah, soy Esto de Google Maps Sería muy random Vas a donde te pidan Los comentarios Oh, what the fuck Eso es raro, eh Igual creo que no lo puedo hacer En Facebook Creo que no lo puedo hacer En Facebook Porque no hay una opción Digamos Porque en Facebook No sé si se dieron cuenta Pero hay que poner Qué juego estás jugando Y no existe Creo que no existe Ningún juego Que si yo me Google Maps Así que creo que No lo podría hacer en Facebook A lo sumo Lo podría hacer Un directo para YouTube Es buena idea Para un directo de YouTube Está bueno Está bueno Lo voy a tener en cuenta A ver ¿Qué quieren que diga? Di pan con queso Por favor Listo Pan con queso Esto me pasó Por intentar Alertirme La pucha madre Pan con queso Pan con queso La puta No No Deje la palabra Con P No No chicos La dije igual Medio incompleta Me sale Me sale Lo tóxica Del interior Jugando este juego La tóxica La tóxica La tóxica La tóxica Pero en cuanto a flameo No relación La tóxica Es como ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? ¿Viste mis calificaciones? ¿Qué miedo que me das? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste? Hijo de tu madre Hola Gonzalo Solís Ramos Osweche Agel Ork Y Daniel Torentino Muchísimas gracias Niños por compartir El directo Les mando un saludo enorme Aú 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 Nimu Ya no pierdes nada Si te sale la once Ya no podemos ¿Qué es la once? No entiendo ¿Qué significa la once? Nimu No puedo donar Aú Aú Oh my god What the fuck What the fuck Qué raro O sea ¿No te sale la opción De las estrellitas? ¿O cómo es? Johnal Como a todos Tenemos un lado oscuro Mi lado oscuro Nimu Has ido a algún lugar en avión? Nunca viajé en avión Soy pobre gente Soy pobre De hecho De hecho a mí me encanta viajar Pero solamente fui de vacaciones Una vez en mis 22 años Va dos veces Pero una no la cuento Porque prácticamente No fui muy lejos Y tampoco fue la gran cosa Así que oficialmente De salir de vacaciones Salí una vez en mi vida Y cuando apenas tuve mi dinerito Si un poquito de mi dinerito Me pude pagar un viaje Pero no en avión En el micro Porque soy pobre Porque soy pobre Soy pobre Me encantaría la verdad Hacer un stream en inglés Algún día Me gustaría aprender suficiente inglés Como para poder hacer un stream completo A mí me preguntó Si hablo japonés Nope No hablo japonés Pero me encantaría aprender también O sea Lo único que sé hablar De otro idioma Que no sea español Es inglés Y tampoco Es como que Tengo práctica Hablando Hablando fluido Una conversación en inglés Simplemente me sale escribir Lo que le pasa a casi todo el mundo Bueno Dijiste la 11 ¿Pero qué es la 11? ¿Cómo es posible que estemos 800 personas Viendo a jugar a una persona En persona a la vibora? Te queremos Nimo Arturo Yo también te quiero mucho Los quiero un montón ¿Y eso que no viste cuando había 200 personas? No 2.000 personas En un momento hubo 2.000 personas mirándome En un momento fue súper loco O sea Dijimos ¿Por qué hay 2.000 personas mirándome jugar a la viborita? Oh my god Lo hubiera metido un poquito más de práctica Para durar más Y hacerlo más interesante Pero la verdad es que Puse la viborita por pura joda En el grupo Para que la voten Y ganó por muchísima mayoría de votos En el grupo de Facebook Porque yo los juegos que juego Los suelo poner a votación ¿Sí? O sea Literalmente ustedes Ustedes votan lo que yo juego Si entrarían en el grupo de Facebook Podrían votar Los que no estén en el grupo Les recomiendo entrar Porque yo digo las votaciones De lo que voy a jugar en el día Entonces Nada Puse la viborita por joder Nada más Y salió Entonces Como no me lo esperaba No pude practicar mucho No tuve mucho tiempo para practicar ¿Te sientes nerviosas cuando haces directos? En la mayor parte del tiempo Sí O sea Es como un nervio No son nervios De ¡Ah, qué nerviosa que estoy! Pero Es como pánico escénico Porque hay mucha gente Que no lo sabe Bueno, creo que la mayoría De la gente no lo sabe Porque hay mucha gente nueva Acá en los directos Y es muy genial Pero bueno Ya que estoy Les explico Yo antes de hacer directos Era una persona Muy callada O sea No hablaba Con nadie ¿Sí? Tampoco era muy sociable Ni tenía muchos amigos No porque no pudiera Sino porque La vida ¡Ay! Pucha madre Yo tenía que decir otra frase Porque la vida Me dio muchas cosas Hermosas Pero no me dio habilidad social ¿Sí? Me dio muy 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 nula Habilidad social Arribame frases Para decir Kawai Me dio muy nula Habilidad social Entonces siempre tuve Una especie de pánico escénico Pánico para hablar Con otra gente Siempre fui muy tímida En general Entonces al empezar A hablar con tanta gente De la nada Y encima que empecé directos Hace demasiado poco Hace cuatro meses Empecé directos De hecho En tres días No Cuatro días Se cumplen Cuatro meses En cuatro días Se cumplen cuatro meses De directos Como empecé hace cuatro meses Tampoco es como que Se me fue todavía De todos los nervios El pánico escénico Y todas esas cosas Tampoco se me fue A la tisocial del todo Sigo siendo bastante tonta Al hablar cuando me habla La gente por privado Y esas cosas Sigo siendo bastante tonta Así que Eso Como a todos Dice Héctor ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 A la próxima que mueras Quiero que expliques El teorema de Pitagoras Olvídate 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 Acá googleando El teorema de Pitagoras A ver Wow Qué genial Dice Ángel No sé por qué Decís wow Qué genial Pero qué bueno Que te guste Lo que te haya gustado Cuatro meses Que nació una leyenda De Facebook Gaming Muchas gracias Una leyenda Papá Suena súper pulenta Eso Leyenda Oh my god Oh my god Nimo Dime un bombón pampa Si me dicen De dónde salió eso Si me dicen De dónde De dónde es la referencia Lo digo Pero no voy a decirlo Si no sé dónde es la referencia Porque capaz Es un insulto O algo así No lo sé Quiero estar segura De qué estoy diciendo Me salió stream Y desapareció la opción De donar estrellas No lo sé chicos A veces Facebook Agarra esa cosa Medio extraña Algunas 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 veces A Facebook agarra Esas cosas extrañas De quitar estrellas Poner estrellas La verdad La verdad Una cosa de locos One thing of locos Encima Jonal También se le salió Así que No es la primera Que me pasa O sea Hace Dos meses También me había pasado esto Y tardó como Dos días En volverme la opción No sé por qué No lo sé La verdad Supongo que a veces Que Facebook Debe revisar El perfil Y no sé No le encuentro Mucha lógica Pero bueno Y suele hacer Esas cosas Entonces ¿De qué los quiere? ¿Los quiere un montón? Pero un montón Pero un montón Enorme Son lo más hermoso Que me pasó Yo jugaba Diez minutos Máximos En mi noca Snake Y al final Lo tiraba al suelo Sí, yo también Yo máximo Diez minutos Le daba al Snake No más No le daba tanto Pero bueno Pero bueno gente Si hay que hacer algo Hay que hacerlo bien Si hago un directo De Snake Tienen que ser Las dos horitas De Snake Hay que hacerlo Bien ¿Me entienden? La voz de la grosería Que hizo Esponja Nimo ¿Qué opinas De la rule 34 De ti? Miren Yo lo único Que opino De todas Las rule 34 Sobre mí Es que respeto Pero demasiadísimo El arte En todas Sus formas Música Dibujo ¿Sí? Etcétera 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 Y al ser una persona Que respeta tanto El arte Eh Respeto también El arte Que hacen de mi Rule 34 ¿Sí? Y aprecio Todo el arte Que me hacen Sea Rule 34 Sea no Rule 34 No me importa Aprecio todo el arte Que me hacen Eh Si piensas Que me voy a molestar O me voy a enojar Porque ustedes Me van a molestar O me voy a molestar Porque hagan arte Sobre mí Sea Rule 34 No Estar muy equivocados Porque yo aprecio Cada segundo Que le ponen Hacer un dibujo mío Sea el que sea Sepan dibujar No sepan dibujar No importa Eso también aplica Para las canciones Y demás Eh Aprecio todo lo que hacen Porque yo sé El esfuerzo Que conlleva Cada dibujo No importa Si es lindo O es feo La verdad que Yo en eso No tengo No juzgo Si Para mí Todos los dibujitos Que hacen Son hermosos Entonces Teniendo esto en cuenta La verdad que A ver el arte Que me da Me pone demasiado feliz Y también Me pone por feliz Igual que me da Rule 34 Porque es arte Y no deja de ser arte Para mí Ya que Ya que a ese arte Le den un uso Enfermo O pervertido Eso yo ya no Controlo ahí Yo ya no me meto Ahí Si Pero para mí Desde mi punto de vista Yo lo veo Y lo aprecio O sea Veo y digo Que bonito O sea Le dibujo bien la pierna Le dibujo Le dibujo bien el codo Que bonito Y ya está ¿Qué tipo de música Te gusta? Me gusta el Future Funk Y me gusta La música No sé Cómo se llama Ay Su madre Que era una vueltita Loca y no me salió Falta media hora Para terminar el directo Y somos mil personas Oh my god Que hacen mil personas Mirándome Qué bonito Qué hermoso En verdad Si este Rule 34 Venimos Ya Existe Yo que soy a ustedes Para mentirles chicos Y lo peor Es que está Muy bonito el dibujo Y la dibujante Que es por cierto Mujer Le mando un saludo Desde acá Dibuja Tiene mucho talento Para dibujar Si lo has jugado Muse Dash Te super recomiendo Te quiero animo Oh my god No lo conozco La verdad Gracias por las recomendaciones Me suena a Geometry Dash ¿Será parecido? ¿Jugaste Star de Ovali? Sí Jugué Star de Ovali No lo jugaría en directo Porque es un juego Para jugar solo No es un juego Muy divertido Para jugar en directo La verdad Pero sí para jugar solo Es divertido O sea Para jugar solo Sí Lo prefiero Muchísimas gracias Tony Alonso Por compartir Mil personas Viendo Jugar a una Loli Snake Sí Literalmente Mil personas Viendo Snake Esto dibujo Con una sonrisa Con una sonrisa En mi rostro histórico Nuestro rostro Boomer Papá Nuestro rostro Boomer Está Con una sonrisa De oreja a oreja Al saber que hay Mil personas Viendo a una Loli Jugando Snake O sea Esto es Un momento Épico En Facebook Gaming Es un momento Épico My God My God ¿Y me voy a jugar Donde está Terrarias? Sí Jugué a ambos Y ambos me gustan A Terrarias Lo di vuelta A donde está No lo llegué Voy a dar vuelta Porque no le puse El esmero suficiente Pero sí lo jugué Bastantes horas Así que eso Me encantan los dos Por igual Muchas gracias Mario Pai Por compartir De que viene Machado En el tremendo Tremendo Game of the Year Dice Dice Santos Literal ¿Ha visto Shigatsu wa Komi no Gizu? Eh Nope Nope Eh Le soy un Esto es un Otaku de cartón Miré anime Miré unos cuantos animes Pero no es como Que me miré Demasiados animes O sea De hecho En si No me considero Otaku Ya me dicen Otaku Y yo ya me digo Otaku a mi misma Por 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 los doles O sea Si mira anime Y disfruto un montón El anime Pero nunca me veo Un espacio para mirar Así que No sé si se pueda Considerar Otaku eso Además El término Otaku Me da un poquito De Un poquito De vergüenza ajena Por el hecho De que no sé No me gusta Ninguna etiqueta Clasificarme Bajo ninguna etiqueta Así que No me gustan Las etiquetas Hold on Muchísimas gracias Por compartir Viro chimbo Muchas gracias Ay casi Por saludar a los compartidores Casi Casi me muero Oh my god Oh my god Usalo y no ve anime Si Si que uso anime Si que uso anime Dije Si que Si que miro anime Lo que te digo Que si miro Lo disfruto un montón Y vi unos cuantos Pero últimamente A lo que me refiero Que últimamente Más que en el último año No me di un espacio Para mirar anime Ni ninguna serie Ni ninguna película Ni nada en general En realidad Estoy muy ocupada Con otras cosas Free Fire ya fue Ahora la moda Es la viborita de Nokia Más vale papá Hagamos poner de moda La viborita de Nokia Que se vuelva Trending Topic Papá Les juro que Si fuera el rubio Se fuera una persona Muy famosa Intentarías el poner Trending Topic Jugar a la viborita Fort Melee Bienvenido a los colaboradores Aplausos y manos Mientras juega la viborita Bienvenido Bienvenido Te quieren marchar Wow Un montón de colaboradores Nuevas Estoy super feliz Thank you Casi me muero Casi me muero Pero el poder De los colaboradores Me llena el alma Pasate Cuphead En un run En un sin disparar ¿Cómo se pasa Cuphead Sin disparar? ¿Me pueden explicar Cómo es? Ah Una run Ah claro Solo parreando O solo saltando Ah entiendan Chicos Ni siquiera puedo pasar Un run And gun Disparando Y quieren que lo pase Sin disparar Usted está loco Me parece Ustedes porque no me vieron Jugar Cuphead Ayer O anteayer No recuerdo Cuando lo jugué Pero fue muy triste Eso Si fue ayer Fue muy triste Fue muy triste Verme jugar Cuphead Ayer Ya no daba risa Da pena Gente Haz que el humano Guiñe Nemo Esas son habilidades Que solamente puedo Puedo concebir En ocasiones En ocasiones Específicas No puedo hacer que guiñe Cuando yo quiera Porque como No tengo control total Todavía de su cuerpo En ese sentido En pocas palabras Fue un H completo Oh Es un H Es un H Podría dibujar un H Con la viborita A ver Un H Un H Ay no me salió Me pasé Me pasé Quiero dibujar un H Con la viborita A ver si me sale Un H Con la viborita Puedo dibujar ¿Qué puedo dibujar Con la viborita Que sea fácil? Un sombrero Mejor no me voy a poner A dibujar Porque voy a terminar Perdiendo Y esta partida Va como avanzadita ¿Tocas algún instrumento? Me apena decir Que es un sueño Frustrado ¿Sí? Intenté un montón de veces Tocar varios instrumentos Y es como que Yo soy muy mal autodidacta ¿Sí? Soy muy mal autodidacta Entonces En ese Teniendo esto en cuenta Y teniendo en cuenta Que nunca tuve Dinero para pagar Un instructor Eh Si se me complicó El aprendizaje De instrumentos Pero Sí Uno de mis sueños Es aprender a tocar Un instrumento Y tocarlo bien Todavía Todavía soy joven Todavía tengo tiempo Pero bueno Esto se verá luego De la cuarentena A ver si me da más tiempo Para aprender a tocar Un instrumento La verdad que La verdad que Aprender a tocar El saxofón Sería un gol Enorme en mi vida Me encanta el saxofón Eh El saxo tenor Para ser más específicos ¡Hijo de tu madre! ¡Si yo giré! ¡Ah! ¿Cuánto queda directo? 20 minutos 20 minutos más de sufrimiento ¿Saben qué? Como queda 20 minutos Nada más Vamos a hacer La dificultad más difícil ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Cómo? ¡Oh my god! 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 Ahora sí es Esquivar la comida El juego Ahora sí es esquivar La comida El juego ¡Oh my god! Ahora sí está complicado No la puedo agarrar No sé una idea De lo complicado No No sé una idea De lo complicado No, no, no Vamos a hacer Vamos a volver Vamos a volver Ay no más Lento Lento y contento Lento y contento ¡Yeah! Lento y contento Mi familia pensó Que entró un gato A la casa ¿Es serio? Soy Francesco Virgulini La máquina más veloz De tutta Italia Literalmente está así Como ir con comentarios Soy Francesco Virgulini La máquina más veloz De tutta Italia ¿Sabes que soy tu fan Número uno? Ay, Byron Te quiero un montón Pero pisale Dale, pisale Loco Dash Dash Me duele Me duele la mano Me duele la mano Me duele It hurts No sé por qué Me duele tanto la mano Pero me duele Bueno, sí Sé por qué Me duele tanto la mano O sea, estoy jugando A la viborita Ay, ¿puedo parar De esquivar? Estoy jugando la viborita Sí, no sé Por Dios Me daré diabetes Y sigo viéndote De lo tierna que eres Oh, my God Muchas gracias Che, boludo ¿Sabes Argentina? Che, si soy argentina Che, boludo Mate, asado Torta frita Pan casero Bondiola Sí, soy yo Soy argentina Bomberito ¿Qué más? Baca, mil espectadores Con un juego del cel Del anterior siglo Esto no es bacán Es bacanísimo O sea, ustedes saben La historia que marcó Este juego Una falta de respeto Pensar que Mil seguidores Es mucho Digo, mil personas Viendo Deberían haber Cinco mil personas Mirando Un gameplay De tanta calidad De tanta magnitud Y no lo digo por mí No lo digo porque yo juegue bien Lo digo por el juego en sí El juego en sí Es una joya, gente El juego en sí Es una joya O sea, no me van a decir que no Este juego Que a nosotros Los boomers Nos sacaba del aburrimiento En esas épocas Donde lo único que existía Era el yo-yo Y el Beyblade Básicamente Cuando no había nada más Estaba la viborita Del Nokia Que obviamente El Nokia Lo tenían nuestros padres Y decíamos ¡Papá! ¡Papá! Oh, bueno Los niños millonarios Tenían su propio Nokia ¿No? Pero solamente Los niños millonarios Tenían su propio celular Eso es historia, gente Hola Yo soy Rodríguez ¿Cómo estás? Sí, sí El juego está fresco Para el siguiente Directo 2000 personas Viendo cómo Nimo jugaba Tetris Lo puse en la lista De votación a Tetris Pero no la votó Mucha gente Ya da igual La próxima Lo voy a poner A ver si la gente Lo vota Y quizás Quizás En serio Vienen 2000 personas A verme jugar Tetris ¿Quién? Ya nada Me sorprendió Vieron Vinieron 2000 personas Más antes Vieron 2000 personas Casi al inicio Del directo Venían como 2000 ¿A qué? A verme jugar a la viborita Papá Mucha gente Esforzándose Haciendo gameplay De calidad GTA Roleplay Pensando un guión Mucha gente Allá afuera Editando Oh my god Editando duro Y yo acá Jugando a la viborita 2000 personas Así de fácil Uy Porque encima Acá es que se muere Y dice un dough Que me hace Que me hace Respingar Gente No sé Que me hace Respingar Pero me hace Respingar Me suena mucho Que me hace Respingar Dice ¡Escuchan! Miren Miren lo que hace Dice Dice Dough Dough Es súper molesto Es súper molesto Dough Dough Me encanta tu acento Gracias Lois Qué bonito Que te guste Mi acento Mi acento Argentinesco Pero con Muchos detalles De venezolano Colombiano Mexicano Y demás Porque Como hablo con ustedes Se me súper pega Sus acentos Ustedes dirán Pero Animo No hablas con nosotros Por vos ¿Cómo se te puede pegar Nuestro acento? Bueno Porque hablo con mucha gente De otros países en Discord ¿Sí? Gásicamente son ustedes La mayoría está en Discord Ah bueno La mayoría no La mayoría de Discord Está acá Juliancito Córdoba De la CM Te había preguntado Si el Muse Dash Era como el Geometry Dash Y no me contestaste Me estás spammeando Desde hoy que lo juegue Pero no me contestaste Nimo jugando con canicas Por lo que se me ¿Qué canicas? Un Mayblade Un Shugio Gente Un Shugio Uf Acá una partida Yo guio Soy tu No fan Loli Argentina Wow Bienvenidos a ir Bienvenidos A la comunidad A esta gran familia Esto es Minecraft Shaders Literal Literal En un mundo Muy cuadrado Yo quería escucharla Decir wey 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 No mames No mames Wey Oh wey Si Dije wey Varias veces Pero Pero se me escapó Del alma Literalmente No lo dije Conscientemente Igual se me escapó Del alma Y me salió Bien mexicano Como si fuera Como si fuera Natal de México Ese wey Que me salía del alma Wow Nimo ¿Algún día juegas Project Diva? Por cierto ¿Donde sentí es legal? I don't know I don't know Si sentí es legal Yo creo que sí ¿Por qué quieren saber eso Además chicos? Son unos atrevidos Gente Quieren tener Sus pensamientos Impuros De manera O sea Sin culpa Porque Está mal Tengan culpa Si tienen pensamientos Impuros con sentí Wow Wow Eres demasiado kawaii ¿Cómo es posible eso? Irra Irra Muchísimas gracias Quiero decir Wey No Ahí está Yo me escuchaste Wey No No sé si Mames Es una palabra Pero mentira En Facebook La verdad Quiere 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 Soñar Contigo Unimo Y hacerte Cosas Ok No Por favor No Chicos Si tienen Pensamientos Impuros Conmigo Téngalos Con culpa No voy a Avalar Sus pensamientos Impuros Si Soy Ilegal Soy Ilegal Tenga Pensamientos Impuros Y ya Está Digo No tengan Ni pensamientos Impuros Y ya Está Quise Decir No sean Atrevidos Conmigo Por favor Al menos Si van a tener Pensamientos Impuros Que los Tengan Con culpa Se sientan Muy mal De haberlos Tenido Y muy Tristes Muy ofendidos Consigo Mismos Epic Con easy Ni me Juego No dudo Que vaya Juego Juego La verdad Nomás Tiraba Por chiste Juego De Carta De Facebook No me Gostaría Jugar La verdad Porque No hay Mucha Acción No hay Mucha Acción Acá Si hay Acción Me Entienden Acá Hay Acción Hay Pasión Hay Habilidad Me Entienden Pero Juego Estás Ahí Tienes Una Carta Recibís Daño Das Daño Y ya Está Ah No estoy Diciendo Que Juego Se Aburría Si Solamente Estoy Diciendo Que En Facebook Como Que No Pega Facebook Están Todos Muy Acostumbrados A La Acción Pura Nevo Ponele Voluntad Estoy Hace Como Estoy Hace Una Hora Cincuenta Jugando A este Juego Le Puse Toda La Voluntad Que Pude No Pida Más Voluntad Que Esta Por Pájaro Le Estoy Poniendo No Le Puedo Poner Más Voluntad O sea Mi Límite De Voluntad Llego Al Tope No Pude Poner Más Motivación A Un Juego Le Juro Ni Siquiera Ni Siquiera En Minecraft Le puse Tanta Motivación Que Como A La Vigorita El Día De Así Que No Se Pueden Quejar Ponele Voluntad Papá Frita Me Dice No Puedo Papá Frita I Can't Tú Puedes Dice No Puedo Basta No No Me Intenten Dale Ánimos Ya Mis Esperanza De Ganar Este Juego Se Fumaron 17 Intentos Atrás Gente Me Encanté Porque Al inicio El Directo Yo Estaba Como Vamos A Pasar El Juego Vamos A Pasar El Juego Y Ahora Estoy Como Por la Puya No Lo Paso Más Solamente No Quiero Seguir Muriendo Y Ya Está No Se Me Escapó La Tecla 10 Minutos Más 10 Minutos Más Vamos a jugar En una dificultad Media Vamos a jugar En una dificultad Media A ver Cómo nos va Dificultad Media Es aceptable No está tan mal Como El de hace un ratito Que había puesto Por lo menos Hay más acción Eh Dale Che Es Nimo Sos grande Tú puedes Te quiero Dale Que se puede Mucha Recesión Ahora Dificultad Dificultad Medio Porque me la Reban No Más No Más Porque faltan 20 10 10 minutos Falta 10 minutos Faltan Para terminar El directo Así que Le voy a poner Voluntad Ahora Ahora bien Esto parece Incluso Más fácil Que la anterior Porque Al ir a una velocidad Un poquito más rápida No tardo tanto En agarrar Las comiditas Está buenardo Está buenardo Así Está Está buenardo No Deja Deja De Deja Dejar la comida Por favor Pris Pris Que deje Dejar la comida Esta va a estar Complicada Ay Su madre No Yo sabía Que esa no La iba a poder hacer No importa Le voy a seguir Dando En esta Dificultad Hasta que termine Hasta que termine Máximo poder Modo focus Actiado Ahora sé que el modo focus Es mi modo concentrado Ah No puedo No puedo Les juro que cuando Cuando está al lado De la letra Uh Este tema me encanta No recuerdo Que tema era Pero está buenísimo Uh Esperen Se voy a morir Solamente para subirle A este rolón Gente Oh Que bueno que está Esta canción Dios santo Oh Que bueno que está No me acordaba O sea Yo recuerdo Que la escuché En algún momento Pero Pero no me acordaba Que existía Últimos Últimos Épicos minutos Con canción épica Papá Está buenardo el tema Está buenardo el tema Para el que me diga que no Ahí van Se llama Para el que no sepa Se llama Milky Way The Boss Fight Boss Fight Tiene terribles temones Hola ¿Qué me perdí? Te perdiste de Una hora Y 52 De jugar a la viborita Bueno Adiós Me gustó el directo Que pasara aquí El rato que pasara aquí Te lo agradezco Gracias por hacerme pasar El rato con tranquilidad Que bueno que te haya gustado Mucha suerte Es sin miedo al éxito Yo le tengo miedo al éxito Yo le tengo miedo al éxito Chicos No Ya está Ya estoy súper quemada ¿Vieron cuando pierden un juego Tanto que ya se queman Y juegan súper mal? Esa Esa es lo que me está pasando Ya no aguanto más No aguanto más Ya creo que termine las dos horas No aguanto más Estoy súper hecha bolsa Uh Boss Fight Qué buenos temas Sí Boss Fight Tiene terribles temas Me ha súper olvidado este artista Máxima dificultad No Si pongo máxima dificultad No voy a durar ni dos segundos No voy a durar ni dos segundos Papá Te juro O sea Ni siquiera lo puedo Pasar en menos dificultad Imagínate la máxima Oh Se acabó el temón Y escuchas a Boss Fight Me encanta a Boss Fight Oh Qué bueno Escucha Alguien llegó aquí Alguien aquí llegó a jugar el Monster Y el Diamond Rush No tengo ni Diamond Rush Sí lo conozco Es un juego viejísimo Es que soy la viborita Full Speed Ahora mismo soy Full Speed Ahora es la dificultad más lenta Si sé a lo que te referís Esas paredes me molestan tanto No tengo tarea Así que me voy Bueno Cuídate mucho Peco 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 ¡Hola! ¿Quién más mira a Pecora de acá? Esa maldita coneja Cómo la amo ¡Guau! ¡Guau! Tienes Instagram Solo gente seria ¿Yo? Si tengo Instagram Sí es Nimo Y en bajo Vete ¿Dónde estás? Estoy de Argentina Estoy de Argentina ¿Podrá Nimo terminar el dedito Sin perder la cabeza? ¿Cómo sabes que no la perdí todavía? ¿Cómo sabes que no estoy alucinando Ahora mismo De la demencia Que me dio jugar este juego por dos horas ¡Cinco minutos! Faltan cinco minutos Para terminar esta ¡Agonía! Tanto para mí Como para mi teclado Como para ustedes Y como para mi muñeca Que está súper casada Y mis deditos Pues una agonía Interminable ¡Oh my God! No se acaba más No se acaba más Solo cinco minutos más largos de mi vida Por favor Ayuda Ayuda Esto no es un meme Esto no es un meme Necesito ayuda Me voy a morir Me voy a morir Si sigo jugando esto Chingama de Porfirio Díaz No entiendo Alguien dijo algo De matar gente A lo no sé qué Y no le entendí nada Pero bueno ¿Y por qué está jugando eso? Porque para demostrar Que si uno quiere Puede Es una metáfora de la vida No sé gente O sea Si me pinta Me pinta No hay por qué No hay por qué ¿Cuánto tiene que tener un parque? Hay cosas que no tienen ¿Por qué? Cosas que se hacen Y ya está Y esta es una de ellas ¡Wow! Sigo minutos para animo a 100 horas O sea La mayor parte del directo Se me pasó súper rápido Pero esta última parte del directo No Porque yo estoy súper cansada De jugar a la viborita O sea Estoy súper cansada De jugar a la viborita Decime morir Morir Y morir Y morir Y no parar de morir A cada rato Jugadas arriesgadas Master Jugadas arriesgadas Master ¡No! Tres minutos faltan Como faltan tres minutos Nada más me voy a meter En la dificultad más difícil Porque si hay mucho No voy a durar Este es temardo también Pero voy a Espérense Voy a poner el tema anterior Espérense Necesito que lo contó Voy a poner el tema anterior Porque este tema es terrible De voz fight O sea Terrible tema De batalla de jefe posta Así que voy a ponerlo Para inspirarme Nomás Me tengo que inspirar gente Me tengo que inspirar Con este temón ¡No! Para, para, para Este no voy a decir Este no había Porque todavía no había empezado En la canción Ahora sí Hijo de tu madre Pero vení para acá ¡Hijo de tu madre! Ni siquiera en modo focus Gente, puedo Ni siquiera en modo focus No Dale Mod focus Ah, no sé qué Voy a ponerme Dificultad Normal O sea No la más fácil Si no la normal Porque La otra está Demasiado, demasiado difícil Ni me cuento una colaboración De senpai Pasó mañana Aunque sea por un minuto Animus se convierte La streamer más pro de todos Se la conoce como The one Esa es cuando Prendo el sharingan Y salgo Con el modo focus Pero no sucede siempre Sucede nomás Cuando no estoy Hace dos horas Jugando el mismo juego Súper cansada Un minuto para ganar Dice No, en realidad Faltan 10 segundos 10 segundos Antes de que se acabe Pa, pa Pero yo no me puedo ir Hasta que termine Esta canción Gente Yo no me puedo ir Antes que termine Esta canción Ya se acabó Gente Hace 10 segundos Se acabaron las dos horas Pero no importa Voy a seguir hasta que Aunque sea se acabó el tema Me muera Una de dos Si se acabó el tema Termino Y si me muero Termino Señores Ya está Si les aburre Y bueno ¿Qué hacen mirando Si les aburre? No lo sé No lo miren Por la wea Por la wea Ni yo lo miraría Al directo Si me aburre Pero bueno Pero bueno Eso chicos Les dejo Les dejo En el comentario Fijado Mi Mi YouTube Ya estamos muy cerca De los 10.000 Suscriptores Así que ayúdenme a llegar A los 10.000 Suscriptores Y nada Muchachos Les amo un montón Nos vemos Mañana En el próximo Proyecto Nos vemos Adiós Pao